Let's go Ah, sí, caché, esta güey, pero es de verdad, güey, bueno A ver qué es esta cosa A ver ¿Qué salía? Tengo una cosa comedia a Twitter ¿Y por qué busqué esa güey? ¡Wanera mentira, conchito! Ah, sí sale Tengo una cosa artista musical Oh, shit Canciones Y me pone como los videos de YouTube La güey es estupida, culiao Que tengo otro partido Carol MC, Tommy 11 Rubio Fernanfloo